Listo, pues, si quieres pasamos a la sección de preguntas. Sí. Bueno, en la parte de, aquí en el chat, nos quedamos antes con lo de mariposa. Por ejemplo, Hermilo nos dice que diferenciamos entre B, O con diéresis, que es grieta, B, O, apóstrofe, que es carbón, y B, E, tiéresis, que es mariposa. Así lo escriben ellos. Y la otra es, este, otro comentario de Miguel Fuentes, que dice, los fonemas K, W y W se transformó en B en algunas variantes del náhuatl. Es como un comentario extra. Y Rosalba nos pregunta cuál es el nombre de la aplicación. No sé exactamente a qué aplicación se refiere. Si nos puede detallar esa parte. Marcos Salgado nos dice, muchas gracias por la charla, Nelson. Yo quisiera saber tu opinión sobre las otras escrituras que se han desarrollado en las lenguas zapotecas. Por lo que veo, cada una ha dado de manera independiente. Cada una se ha dado de manera independiente, pero hasta qué punto convendría o no, respetando las particularidades de cada lengua, tener alfabetos con las mismas características. Y Rosalba está interesada en aprender, está estudiando en el zapoteco. Francisco, muchas felicidades. Dice, muchas felicidades al maestro Nelson por compartir sus conocimientos y su perspectiva. Felicidades al licenciado Rayo por la iniciativa del seminario. Muchas gracias. Ah, bueno, Rosalba nos dice de la aplicación que mostró la imagen, algo de Fonema, pero no se alcanzaba a ver bien. Supongo que se refiere a lo de... Fonema, sí. Ajá, de Android y eso, ¿no? Esos son los comentarios que tenemos en Zoom. Si quieres responder esos, luego vamos a las preguntas que tenemos en YouTube. Sí, primero las palabras donde hacen distinción entre mariposas y otros, como le decía al chico, a este, a Neftalí, ¿no? Hay que ver si realmente son fonemas en las lenguas y no perderíamos tiempo en buscar o marcarlas cuando en realidad en la lengua no es tan... No es que no sea productiva, sino todavía no ha hecho ese cambio, como explicaba anteriormente. Y en el caso del Nahua, del Mexicatlahtoli, el Nahua, es interesante también porque todas las lenguas, como les decía, han evolucionado. El Nahua clásico, nadie habla Nahua clásico actualmente, ¿verdad? Y el Nahua también tiene variaciones, por ejemplo, los pastores de Guerrero, entre otros, esta lengua o esta grafía evolucionó o ya completamente se volvió Nahua en algunas zonas. Y en el caso de los alfabetos que preguntaba sobre las propuestas que existen, pues hay que ver primero, como les decía, algunas se crearon por la rapidez política del momento. Entonces muchos incluso agarraron y utilizan algunas reglas ortográficas del español. Y pues lamentablemente mucha gente ya se acostumbró a usarlas. Y me ha tocado en reuniones, por ejemplo, con algunos colegas, Limajlamá, que conocemos como Tepegua, en Veracruz, Puebla, Hidalgo. Y en otros, por ejemplo, donde se discutía por qué era una D, una X, por qué era una grafía. Bueno, justo porque realmente creen que esa grafía es la que representa ese sonido. En realidad podemos usar una F para, no sé, la D, la CHA, que nos causa mucho problema a muchos. Y también decirle al compañero que hablo de usar alfabeto, existen esos alfabetos, pero no había un análisis. Y solo se acordaban qué fonemas había, hubo una discusión y hubo votos. Y como les decía, no es que esté de acuerdo con esa forma democrática. Nuestra lengua se puede analizar desde la ciencia. Y hay que dejar atrás estas formas en que se están trabajando. Y esta iniciativa que tiene Rayo es muy importante. Hay que ver, por ejemplo, que fonemas que usa en el Dijajún, Dijazá y en otros, son casi los mismos, excepto, como les decía, en africadas y fricativas de la lengua es donde existe este intercambio. Para este mes teníamos propuesto una reunión de las 68, de las variantes de Zapoteco, para poder ver cómo unificar al menos la grafía, para no estar errando en alguna. Pero, por ejemplo, no podemos estandarizar una lengua para todos, porque estarían excluidas las demás. Y sabríamos que ganaría el que más poder tiene o el que más hablantes tiene. Y de verdad no se trata de eso. Entiendo que muchos, por ejemplo, como el Dijazá, los paisanos del Istmo, tienen una fuerza, como les decía en la literatura, impresionante, ¿no? A ellos no los mueve si es el alfabeto, si es eso. Ellos escriben, cantan, bailan. Y bueno, también en la región tenemos exponentes, antecedentes, Mario Molina, el hermano, Javier Castellanos. Y bueno, los que vamos también saliendo a flote en este tema, tenemos que ponernos de acuerdo al menos en esas características. Hay fonemas propios del Dijazá, del Dijazón, que pueden coincidir y se pueden marcar y escribir de alguna manera. Tendríamos que, primero, organizarnos como Shiza y decir, bueno, vamos a ir a hablar con los Dijazón y los otros para que al menos en la Sierra Norte en un principio ya pudiéramos normalizar las grafías o tener un inventario gráfico para poder escribir en la lengua. Pero como les decía, no solamente es el alfabeto, sino es el sistema propio de la lengua, en donde Dijazón también ha evolucionado en diferentes fonemas, ¿no? Por ejemplo, ellos ya no dicen yudz, ¿verdad? Dicen yeh. Yeh ya es una especie de aspiración, pero es como la ya, la yot que nosotros tenemos como y, ¿no? Ellos ya no dicen yeh, yeh, yudzi, dicen unos, ¿no? Ellos ya dicen yeh, perdieron la vocal. Y además el fonema de ese, de esa, bueno, el fonema consonántico también va teniendo un desgaste. Por eso no es, hay que, porque son iniciativas, sí, la diferencia es que, como dicen, de dónde viene, cómo se hizo, cómo surgió, ¿no? Y, pues, no es por presumirles, pero esta propuesta es sistemática desde la lingüística, pero se dan cuenta también a toma de elementos culturales como adaptar el fonema al español. De lo contrario, crearíamos logogramas como el sistema asiático para poder escribir esta lengua que es tonal. Aunque, pues, ya estamos destinados a seguir esta línea de la escritura, el alfabeto latino, pues tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo alcanzar una, pues, unificación, pero sin esos criterios de voto, porque luego, híjole, no me gusta mucho someter a voto, sino si no hay una razón. Y esta propuesta en el trabajo de investigación, yo digo, quien tenga una, un fundamento, una razón, como lo estaba señalando Neftalí, nosotros tenemos esto y esto, a lo mejor ahí esa lengua ya tiene otro fonema, ¿no? Y si lo tiene, tenemos que rastrearlo y darle lugar a ese fonema en Dijashiza, ¿no? O igual, por ejemplo, en Dijashon, si tiene alguna vocal, una consonante que realmente es un fonema real en la lengua, pues también hay que darle su lugar. Entonces se extendería, ¿no? Y, ¿por qué no, porque si me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué no la D y la Z, la D y la X no se ponen en el alfabeto y ya después se hacen como dígrafos, como en el español? La Academia Mexicana quitó la CH y la LL en el 2010, ¿no? Pues ya no usan la CH en el alfabeto, o sea, sí se usa en la escritura. Pero yo siempre les respondo, es un fonema de la lengua, no la puedo quitar, ¿no? Es algo propio de la lengua, la Y y la Cha, que no pueden ser distintos. Igual la Z y la Z, ¿verdad? La DS y la DZ, como ustedes podían ver ahí. Son fonemas propios de la lengua. Y con respecto a esto, cierro diciendo que hay que darle lugar, porque ahora muchos aquí como Rayo, a través de los medios, están estudiando para poder darle presencia a las lenguas. Pero también habemos colegas ya con estudios de lingüística, antropología y entre otros temas, que realmente ya podemos retomar eso con una seriedad, ¿no? El dejar que nos traten como los indígenas que, o sea, hay que darles algo práctico para que escriban. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Nelson. Pues sí, totalmente de acuerdo. Nos hace mucha falta esta parte de consolidar, esta parte de tomar en nuestras manos nuestra lengua y a proponer nosotros mismos. Les comento rápidamente, cuando el padre Pablo y yo hicimos el libro de Liza Shida, que le mostré en la sesión pasada, nos enfrentamos a muchos de los problemas que mencionaba Nelson. Por ejemplo, nosotros, el libro que hicimos es una recopilación de verbos, y es una conjugación de verbos, y nosotros usamos el paradigma del español, como lo manejamos como pasado, presente y futuro, y encontramos algunos elementos que existen en Liza, pero que no sabíamos cómo llamarles. Ahí metimos una cosa que se llama aspecto estativo. Y ahora que lo mencionas, pues me queda más clara toda esa parte, ¿no? Y además, pues también ahora tenemos profesionales de la lingüística, tenemos profesionales de muchas áreas que pueden trabajar nuestra lengua desde nosotros mismos, desde nuestra propia perspectiva y desde nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, pasamos rápidamente a otro comentario en YouTube. Nos pregunta Yesenia Hernández, nos dice, ¿este alfabeto de cuándo es? ¿Quién lo representa? Y bueno, creo que ya se respondió un poco, pero si Nelson puede explicarnos un poco más de este alfabeto, pues nos vendría bien. Y también en Zoom tenemos otro comentario, una pregunta de Urbina Rodrigo, donde nos dice, ¿cómo se llama el artículo del doctor Arellanes? Donde da los criterios para elaborar un alfabeto. Y Rosalba dice, excelente iniciativa y presentación, gracias por compartir. Armando Doroteo escribió Moir Ramos, no sé a qué se requiere. Y bueno, hasta ahí. Ok. Ahí lo tenemos. Sí, vamos a retomar desde el Fonemap. El Fonemap es una iniciativa de Ciencias Humanidades de la UNAM. Teníamos pensado lanzarlo ya en este mes de mayo, pero pues ustedes saben las circunstancias por las cuales estamos atravesando. No sé, no se ha presentado. Incluso lo pueden descargar ahorita y solo les va a aparecer inglés, español y náhuac. Mexica Tlahtoli, perdón. Disculpen la palabra náhuac, los hablantes de náhuac. Mexica Tlahtoli. Ahí pueden descargar en la aplicación, ya sea del sistema Android o el que tengan. Pueden descargar Fonemap. Se los voy a escribir aquí a Rosalba. O sea, Rosalba. Fonemap. Así se llama la aplicación. Lo puedes descargar. Ahorita está cargado una parte de Mexica Tlahtoli, inglés y español. Te digo, con este lanzamiento tendría que haber, tiene que estar en el siguiente lanzamiento, para que ustedes puedan ir practicando estas vocales. Ahora, con respecto al artículo de la doctora Arellanes, aquí, estimado Urbina, puse ahí mi correo electrónico. Si quieres, escríbeme y te mando el artículo. El artículo se llama Criterios en la elaboración de un alfabeto tomado del trabajo desarrollado en San Pablo Huilá en el 2011 y es del Instituto de Investigaciones Filiológicas de la UNAM, escrito por el doctor Francisco Arellanes Arellanes. Y pues, había la otra pregunta, era de dónde, este alfabeto no es, bueno, los que escucharon, es una propuesta de una investigación lingüística, científica, para esta lengua, para que podamos escribir sin problema alguno. Y esta propuesta, pues, la desarrolló un servidor, pero, como les decía al principio, no es solamente de Tanetze, ¿verdad? Es, toma en cuenta la representación del rincón con las comunidades que he mencionado, como Camutlán, Yatzona, Temazcalapa, Yae, Otatitlán, Tanetze, Tejokila, y por ahí una información extra que me llegó de Yotau, pero Yotau también pertenece a una, es una variación del Iach, que está muy cercana a Diyashida, ellos se consideran Diyashida, pero su habla, que tienen muchos cambios, ¿no? Entonces, está, este alfabeto, es de un servidor, pero también es la aportación, para poder, descifrar, y decirles, bueno, este es el sistema fonológico de la lengua, ¿no? No hay otra, o no hay otro sistema, y como les digo, ese alfabeto es, es sistemático, que quiere decir, que tiene, está motivado, y tiene una razón, por la cual, se representan estas grafías, a distintas las otras, que se crearon, pues, no sé si a, por voto, por consenso, de alguna manera, ese es un trabajo más profesional, y científico, no sé si haya otra pregunta más, pero agradezco los comentarios, que han señalado, y pues, muchos de los materiales, que se han hecho, con esta propuesta, se están desarrollando, por ejemplo, en TANETSE, con la iniciativa, de los profesores, que ya no están allá, lamentablemente, los mueven, en Talea de Castro, estamos iniciando, con el presidente municipal anterior, digo, cada año cambia, ese es el problema, en Talea de Castro, tiene muy pocos hablantes, de la lengua shiitza, y como saben, Talea, es un pueblo, que se formó, que no es, vaya, histórico, de la comunidad, bueno, ahorita sí ya es histórico, pero, en un momento, no, y los que llegaron ahí, hablan variantes, de alguna diferencia, de shiitza, y ya se conformó, esta forma de hablar, en Talea, con algunos abuelitos, y esa es la que estamos retomando, para las aulas, de la escuela primaria, para que puedan, los niños, empezar a aprender, o reaprender, esta lengua, que la tienen como herencia, en esa zona, y pues, con, en la zona de, de Royaga, tenemos un compromiso, con, con las escuelas, sobre todo, llevo, y telesecundaria, para que los jóvenes, pues, empiecen a, a escribir, y de alguna manera, ir trabajando, en esta propuesta, y, por lo que hemos visto, es un poco más, a, más fácil de manipular, ¿no? Una vez que comiencen, la única diferencia, o trabas, que existen, es por ejemplo, en el uso de CH, y HH, que la verdad, se me hace, en lo personal, muy antiestético, y, además, se me hace, bueno, antiestético, no es tan importante, pero, algo que yo ya me, tiene criterio de economía, de usar menos grafías, además de que, en el inventario fonológico, de esta lengua, no existe ese fonema H, mucho menos la C, ¿no? Por eso, la estoy quitando, de esta propuesta, es difícil, a mí me costó, en algún momento, empezar a escribir, dije, pero bueno, es más sistemático, y cuando se aprende, se, se, se consigue mucho más fácil, que otros sistemas, porque llega un momento, en donde la lengua, pierde una vocal, y aparece, CH, a una vocal, CH, H, 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 parece fórmula química, y bueno, muchos tendrán opiniones distintas, algunos, por ejemplo, usan, para lenguas tonales, como el, Mokmi, Hatsahmi, que es el chinanteco, usan números para tonos, la verdad, los números no se me hacen correctos, para, en este caso, Dizashiza, porque son muy pocos los tonos, el chinanteco, que es el rey de los tonos, seguido de otras lenguas, como el chatino, y el, el chaná, o el, el triki, o tniahni, en una zona, como el chikahuax, la tiene tonos muy interesantes, para poder decirles, entonces, para la persona que preguntó, sea alfabeto, es un alfabeto, de hace dos años, y que se ha estado trabajando, en diversas comunidades, como lengua materna, lengua de herencia, y también como, enseñanza de segundas lenguas, y bueno, respecto a Rosalba, Gómez López, dice que, si podría ahondar, sobre, acerca del, tequionario, y ese material, de picardía de lengua mexicana, existe, el albur, en Dizashiza, existe eso, y muchas, ¿verdad? en Dizashiza, dicen, por ejemplo, si les digo, no les digo, pero bueno, primero, el tequionario, es, un trabajo, que tiene que hacer, se tiene que hacer, por el sistema, de Jilowi, de tequio, unirse, juntarse, por ejemplo, si hay especialistas, como les decía, hace un rato, en, en agricultura, en la, en la misma comunidad, vamos a hacer, un diccionario, en forma de tequio, ese es un tequionario, para que la gente, tenga, nociones, y conocimientos, desde la ciencia occidental, como tratar la tierra, para que haya más café, por ejemplo, pero lo vamos, ese diccionario, lo vamos a hacer en tequio, para que la gente, pueda decir, ah, mira, la ciencia occidental, dice que hay que tratarlo, de esta manera, pero nuestros ancestros, nos han dicho, cómo tratar la tierra, que si es de terraza, si es un tipo de tierra, por ejemplo, más adecuada al campo, más adecuada al monte, todo eso depende, y ellos son especialistas, y nos pueden ayudar, además, vivieron y nacieron, en la comunidad, ¿no? Eso, pudieran ellos, hacer un tequio, e ir a la autoridad, y decirle, bueno, voy a hacer un tequio, y necesito que me valores, este tequio, como lo que estamos haciendo, ahorita con ustedes, una especie de tequio virtual, eso, porque, debe de tener formalidad, es una forma de aportar a la lengua, ese es el caso del tequionario, lo mismo, para la tequiotraducción, por ejemplo, el presidente dice, necesito tener, la ley general, de derechos lingüísticos, en Mexicatacto, ah, bueno, en mi comunidad, tengo a tales lingüistas, o a ellos, pues les voy a proponer, a través del tequio, que lo trabajen, ¿no? Entonces, y ahí ya tiene su material, y es la misma comunidad, que va a decir, bueno, de esto necesito, traducir solo esto, no necesito lo demás, ¿no? Por eso, en los talleres de traducción les digo, ¿es necesario traducir ese texto? Si sí, y si lo tienes en tu comunidad, mejor escribe lo que tienen, y te heredaron tus abuelos, que va a ser más efectivo, para esa región, y bueno, ya se fue hasta arriba el comentario, pero, y acerca del material de picardía, en lenguas mexicanas, existen muchísimas, en las cocinas, cuando hay fiesta, métanse, ahí con las señoras, ¿verdad? Hay una, hay una, efervescencia, ahí, se da de todo tipo de, decías, de albur, el albur, siempre tiene que estar relacionado con partes sexuales, hay algunas variantes que son un poco más conservadoras, pues, sí, sí tienen, ¿verdad? y la picardía existe, por ejemplo, espero que no haya niños escuchando, por ejemplo, cuando venga una mujer, sentada con su vestido, y abre las piernas, ¿no? pero ella está trabajando, no lo está haciendo con intención, y algunos dicen, por ejemplo, a Nasara en Yugop, ¿verdad? O Chibzón en Yugop, quiere decir, que ya, que Ruzón en Yugop, dice, que ya puso su, su, su casita del campo, ¿no? O, bueno, en español no suena tan, tan, tan pícaro, pero, en Izashida sí suena, o a esa misma posición, dicen, por ejemplo, ahora con las conasupos, dicen, Chinasargan conasupo, dicen, bueno, los que han Izashida, entienden, ya abrió la conasupo, entre otras cosas, esos, esos son los más suavecitos, ¿existe? El albur, sí existe, pregunta yo, si realizas un préstamo del español al zapoteco, por ejemplo, mesa, ¿qué cambio se produce? Ajá, por ejemplo, en, en este caso, escribirían, por ejemplo, mes, ¿verdad? O, incluso ya usa, alocativos, por ejemplo, oramés, cerca de la mesa, oramés, se toman, si son nombres propios, ¿quién me preguntó? Benishida, ¿no? Si son, ajá, si son nombres propios, se conservan. Perdón, perdón, Nelson, es una pregunta, son, son preguntas de, que plantearon en, el chat de YouTube, esa pregunta es de, el VIX González, y la siguiente es de, Erasmo García Sánchez. Ok, bueno, como les decía, con respecto a, a los préstamos, Si son nombres propios, ¿no? O nombre de lugares, que políticamente deben, son legales, no los puedes cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, los nombres propios, como Juan, José, Elvira, entre otros, en, a veces usamos hipocorísticos, ¿qué quiere decir? Que les decimos de cariño, por ejemplo, no dices Elvira, sino dices Vir, ¿verdad? Y eso lo, muchos ya hablaban, hablaban del proceso de zapotequización, en algún momento, en este caso, se introduce en la lengua, y lo adaptas al sistema fonológico de la lengua, escribiendo, por ejemplo, en este caso, mes, eso, por ejemplo, si tu variante, permite pérdida de vocal al final, si no, muchos, por ejemplo, dicen mes, con la i herida, sobre todo las mujeres, y mesa, dicen, ah, creo, y lo mesa, ¿no? Pero le adaptan los tonos, de acuerdo a la melodía, que viene teniendo la frase anterior, eso se puede hacer, en este caso, cuando hay préstamos, digo, pero hay préstamos, que totalmente, por ejemplo, Paduch, ¿no? Vaya usted para con Dios, o con Dios, en algún momento, ya se fusionó, eso es un préstamos, muy, ya muy anclados, en la lengua, y pues ya tienen tono, ya tienen incluso, una cierta pronunciación, en el momento de emitirlas, ¿cómo la escribiría? Dependiendo tu variante, puedes escribir mes, en mi caso, porque perdo vocales en tanetse, o puedes escribirlo mes, ¿verdad? Comúnmente esas, la respeto, en cómo las mujeres, la verdad, las mujeres, muy importantes en el, en la transmisión, y en, y, y en retener ciertos elementos de la lengua, las mujeres en tanetse, uquila, probablemente, siempre, no van a perder totalmente esa A, al final, comúnmente son, es una, en Diyazhita, por ejemplo, dicen mes, ¿verdad? Nosotros los hombres decimos mes, es mejor escribir mes, con esa I central, y les digo, como en Diyazah, por ejemplo, es una lengua del Istmo, Zapoteco, la redundancia, que le gusta que sean, vocal, consonante, vocal, consonante, pues a lo mejor dirían mesa, o a lo mejor ya, generaron otra palabra, para es, para definir, ese sustantivo, ¿cómo se le dice este proceso? Es proceso de, de acomodación en la lengua, puede ser de adaptación, a la lengua, y pues se adapta, no solamente en la escritura, sino también en el tono, salvo en estas, en estos, en estas palabras, que sean sustantivos propios, o legales, que deben de permanecer, de alguna manera, por, por, por razones distintas, solo, por ejemplo, España, tenemos nosotros, yudstil, ¿verdad? Si se puede escribir, en Bidashida, yudstila, yudstila, de Castilla, y, y podemos poner, yudst España, pero, pues como si tenemos, esa palabra, se puede, y, como, se puede decir, zapotequización, pues si, es un, se puede decir, zapotequización, y se hace, no solamente, palabras del español, sino también, palabras de la lengua vecina, por ejemplo, si eres vecino, del Zajmuhmi, que es chinanteco, o ayuj, alguna variante de ayuj, un biayatz, o cualquier lengua que se acerca, se toman, por ejemplo, préstamos, se supone que la palabra, pec, perro, el maya, lo adoptó el zapoteco, y algunos dicen que al revés, que el maya lo adoptó, de pec, pero incluso, el tenec, falsamente llamado huasteco, también tiene, por ejemplo, pec, como perro, ¿no? Por eso, tan peco, tan pico, es lugar de perros, ¿no? Entonces, bueno, es toda una, una serie de análisis, que se tiene que hacer, en esos préstamos, y dice otra, la pregunta de YouTube, algún diccionario, para aprender a escribir, Isashida, Erasmo García Sánchez, Erasmo, en el caso, del que, del que les acabo de presentar, estoy desarrollando, un manual, para poder escribir, no solamente usando el alfabeto, sino, como este trabajo, que generó Mario, en algún momento, bueno, Mario y otros, con la coordinadora, en cómo empezar a usar, a ciertos elementos, morfológicos, y sintácticos, de la lengua, no solamente es el alfabeto, pero hay que ir paso a paso, y si, el, el, del diccionario, pues, no se aprende a escribir una lengua, el diccionario, solo te dice, cómo se escribe, cierta entrada, en un diccionario, por ejemplo, Nisa, pues, el autor de ese, de ese diccionario, va a escribir Nisa, o Nis, dependiendo a cuál variante pertenece, los diccionarios, son un recurso, a la, a la escritura, y a la lectura, no, no son como realmente, para poder escribir, sí, en una lengua, como la de nosotros, que tenemos que, empezar ya, a forjar diccionarios, a través del sistema, de tequionario, ya sea en línea, o ahora que podemos, tenemos esta, esta nueva, estas nuevas tecnologías, hay que aprovecharlas, y yo creo que esas son, las preguntas, que hasta ahorita tenemos, y como les digo, hay que darle formalidad, a nuestra lengua, defenderla, y que nadie nos ofenda, porque realmente, esta lengua, no es de ahorita, ni de hace 500 años, se desarrolló durante, tres milenios, incluso el libro, que les presentó, Raimundo, decía, dos mil 500 años, de escritura, de Romero Frisi, y como ustedes saben, es una creación, tenemos para nombrar, todo, para llorar, para reír, para hacer albur, para todo tipo de cosas, como cualquier lengua, en el mundo, Adidas, es una lengua, y hay que evitar, llamarla dialecto, en comparación, con esas políticas, aplastantes, que pues, esperemos que con, y aprovechemos, esta transformación, hay que transformar todo, y descolonizarse, pero descolonizarse bien, sobre todo, lo que tengamos que hacer, lo que hagamos, que la referencia, nuestras comunidades, el conocimiento, de nuestros ancestros, a través de la lengua, y no, y no tengan pena, en hablar su lengua.